Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garton Warfare 2. Vamos directamente a echarnos un Suburbanation, ¿por qué no? Bueno, a ver qué es lo que nos depara el destino en esta partida. Y vamos a capturar unas cuantas banderitas, cementerios, jardines, llamadlo como queráis. Isla Huesitos. Vamos para allá chicos, a ver qué tal. He buscado partida bastante rápido, o sea que tiene que haber gente. Vale, vamos a ir con... vamos con una Yeti, venga. Eso ha sido muy falso, eh. Eso ha sido muy falso, compañero. Pero bueno. Hombre, obviamente recién empezada no está. Eso está, eso lo tenemos clarísimo todo, ¿verdad? Estamos intentando remontar esto. Vale, hay que entrar ahí dentro. Y ahora para adentro. Hay que matar a otro. ¡Había que hacerlo! Es que no hay más. Vámonos, bien. Hombre, si les quitamos C sería lo suyo, la verdad. Muy bien. Ahí estamos. Estoy por quitarles C, fíjate lo que te digo. Pero si voy tengo que ir así. Bueno, cuéntame más, compañero. Vale, tres disparos directos. Uno ahí separadito. Y bueno, ha sido 27%, tío. Vale. Vale, han ganado. Nos han quitado B. Fin y quitado. Ya está. ¡Un pringue! ¡Oh! Un pringue de lleno, eh. Bueno, esta partida, evidentemente, pues bueno. Podríamos haberlo ganado perfectamente. 91, 100. Guay. He entrado bastante tarde. Así que vamos a echarnos, por supuesto, otra partida. 2.477 puntos. No he podido hacer nada más, obviamente. El tiempo no daba más de sí. Así que, poca cosa más. Vale, perfecto. Vale, nada por aquí. Vale, nada. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánta gente se ha ido! Bueno, no pasa nada. Luego, la siguiente partida, a lo mejor entra más gente ahora mismo. A lo mejor llevan echando varias partidas y ahora mismo, pues ahora mismo no me apetece. Y se han pirado. Pero no pasa nada, que seguramente yo creo que no entrará más gente. Si los que estamos aquí no nos vamos, en plan ahí en manada, podemos aguantar la partida. Es 3 contra 4. Es poco, evidentemente. Pero yo creo que va a entrar más gente. Confío en ello. Confío en ello. Así que vamos a intentarlo. Aterrizaje lunar. Vale. Vale. Hacía tiempo que no, pero muchísimo tiempo que no jugábamos este mapa, eh. Y menos en Suburbanation. Vale. Si es aterrizaje lunar, vamos a ir con zombidito. Vale. Podría ir a igualando, no os preocupéis. Venga, chicos. Vámonos. ¿Nadie viene a capturar? Bueno, vale. Me parece correcto. ¿Lo has intentado? Pero no, no. Lo siento, tío. No pudiste. Vale, lo están capturando. Así que yo me meto por aquí. Vale, se ha transformado. Así que yo me voy a quitarles esto. Ellos nos quitan. Pues yo quito. Bien. Estoy con fuego, estoy con fuego. Llama, 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 llama. Bien. Aguanté. Aguanté, que es lo importante. Vale, que no se nos cuela nadie. Obviamente. Golpe de lleno. ¡Uy! Madre mía, tío. Debería haber hecho el salto quizás antes, ¿sabes? Pero bueno, seguimos aguantando. No pasa nada. Les quitamos también a mientras ellos nos quitan. Bueno, bueno. Al menos le quité algo. ¿Ha sido con el frijol? ¿En serio? Me ha llegado a dar. Vale. Bueno, de momento seguimos ahí ganando, pero hay que tener cuidado. Bueno, se ha igualado un poquito la cosa. De momento no ha entrado mucha gente. Ya está, arriba. Te lo he dicho, compañero. De ahí no te... Vamos, eso no te libras. Venga, vamos a quitarles C. A ver si conseguimos hacer Suburbanation. Cuidado que viene otra. Por lo menos le quito. Por lo menos le quito un poquito de vida. Por lo menos. Pero que siga así. ¡Uy! Cuidado que nos quitan, nos quitan, nos quitan. Vale. No, recuperamos A. Recuperamos A. Vale. Pues seguimos insistiendo en C. ¿Ves? Pero a pesar de que somos pocos, como es un mapa pequeñito... Vale. Me van a matar, así que por lo menos quito vida. Cuando sé que me van a matar, hago Zombie y Kata. Porque lo voy a tener y por lo menos me quito un poquito de daño. Y a lo mejor están tocaditos, ¿sabes? Y les puedo a lo mejor eliminar. O dejárselo más fácil, más blandito para mis compañeros. Por eso siempre lo hago eso. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ponernos esto. A ver ahora. Ahora. Venga. Bien. 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 Bien Bien Venga, un Suburbanismo ahí A tope Lo conseguimos, eh Me voy a ir A porque es lo que nos van a intentar quitar Ah, nos quitan B Vale, me voy ¡Hoy voy! Ah, la rosa, tío La rosa ya sabéis que en este mapa lo tiene Hiper, vamos, hiper sencillo Bueno, un poquito de Suburbanismo Hemos conseguido, ¿vale? Pero... Cuidado Que nos han quitado también B Aunque veo que tenemos posibilidades de recuperarlo fácilmente Me va a matar Pero por lo menos le quito bastante vida al de hielo Complicado, tío De repente ha aparecido ese ahí No he podido hacer mucho Vale, hemos recuperado otra vez Aunque nos lo van a quitar Vamos a ir A Voy a ir A A ver qué podemos hacer Creo que voy a ir por arriba Mejor Vale, no hay nadie Muy bien Muy bien, se ha entretenido con el otro Aprovechamos para quitar Y capturar rápidamente Además se ha cargado El Super Brains A la rosa Ojito, cuidado Vale, hay un pirata Nuestro Obvio No puede ser de otro equipo Vas a caer, ¿no? Puede que me mate Y ahí estamos Perfecto Fuera Quitamos C Rapidísimamente Vale Con tranquilidad Con tranquilidad Hay que quitarlo Suburbanation Y ganamos Ahí lo tenemos Al final ¿Cuántos jugadores Estamos en partida? Yo creo que los mismos A lo mejor ha entrado Alguien más Pero Yo creo que los mismos 64-100 Hemos jugado bastante Guay Así que Bien 8.609 puntos Muy bien Sí, la verdad es que la rosa Lo ha hecho muy bien Sí, que son del Super Brains Ha habido un mejunje Ha entrado más gente Perfecto Pues nada, primera 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 posición Además MVP de la partida No hemos aparecido Mejor actuación Pero hemos conseguido El máximo número de puntos En toda la partida De los dos equipos Así que guay Chicos, hasta que el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en mi canal De soplos directos Todo debajo en la descripción Y en mis redes sociales Hasta la próxima Si os ha gustado Un like y un comentario Se agradecen Nos vemos Chao